El sentimiento cumbiandero, del gombo loco No eres como yo, como yo te buscaba, como te necesitaba Por eso es que tu, no vas a ser para mi Por eso es que tu, no vas a ser para mi Porque yo busco un cuerpo, un cuerpo, pero que lleve el fin, el fin Un espíritu de amor, de amor y de verdad, de amor y de la edad, de amor y santidad Por eso es que tu, no vas a ser para mi Por eso es que tu, no vas a ser para mi Estamos haciendo la mejor cumbia, 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 cumbia Y el sabor, del gombo loco Ayayay No eres como yo, como yo te buscaba, como te necesitaba Por eso es que tu, no vas a ser para mi Por eso es que tu, no vas a ser para mi Porque tu tienes un cuerpo, un cuerpo, pero que lleve el fin, el fin Pero si, pero te falta un espíritu de amor, de amor y de verdad, de amor y de la edad Por eso es que tu, no vas a ser para mi Por eso es que tu, no vas a ser para mi Y el fin, el fin, el fin, el fin Pero te falta un espíritu de amor De amor y de verdad, de amor y de la paz Por eso es que tú, no vas a ser para mí Por eso es que tú, no vas a ser para mí